Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Tú me pides que me marche, que me vaya de la casa Y te voy a complacer, aunque se me rompe el alma Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer... ¡Oye! Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Porque así tú lo quisiste, porque así me lo pediste He traído esta noticia, quiero decirte ya yo me voy ¡Oye! Que ya yo me voy y me quedo aquí Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Me voy, 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 me voy Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba La caricia que te daba, antes de llegar el alma El besito en la mañana, que tú siempre criticabas La música de Rica Arena, que conmigo tú bailabas Verás que después de mí, nada, 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 nada Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Y también recuerda cuando tú a mí me decías Que si ni tú no podías, que si ni no había alegría El rincón acostumbrado, noche lluvia de los tragos Y felices, y gozando, y peleando, y jugando Me tiraba mojada, me tiraba mojada Los besitos del amor, terminaba en la cama Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Eeeh, 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 oh Ataca, ataca, cara azul ¡Qué rico! ¡Oye! ¿Cómo dice? KK, 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 cara azul Jeje, jeje, caracol Jeje, jeje, caracol Pero me voy, pero me voy, pero me voy Ay, quería quedar con caracol, ay, lo siento mucho Yo me voy